El tema fundamental es que la distancia entre unas bigotas y otras tiene que ser siempre. Buenas, Grumete, bienvenido a Modernismo Naval para Todos. Yo soy Miguel, estas son vuestras preguntas y la pregunta de hoy es ¿Cómo colocar, cómo hacer las bigotas? Para hacer las bigotas, para los que nos estamos perdiendo con los términos de modernismo naval, las bigotas son estas cositas de aquí. Para hacer las bigotas, las podéis hacer con un torno, ¿vale? La opción buena es hacerla con un torno. Las bigotas tienen una forma como de lenteja. Parece una lenteja y en medio tiene una hendidura por donde va a ir el ovenque, que es la cuerda, al cabo. Lo podéis hacer con el torno eso, con cuidadito, no sé cuánto. Yo, personalmente, no lo hago así. Yo, ¿cómo hago las bigotas? Realmente miro más o menos el grosor que van a tener. 4 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, 8 milímetros, lo que sea, ¿vale? Cojo una varilla de ese grosor, ¿vale? Cada bigota dibujo ahora el grosor que tienen que tener. Una cosa del ancho, otra del grosor. ¿Cuánto grosor tiene que tener? Pues un poco como 3 veces lo venque. Si lo ven que va a tener 0,7, pues vámonos a 2 milímetros, ¿vale? 3 milímetros. 3 veces lo ven que, ¿vale? A 0 la cuenta. Entonces, marcáis. Marcas con tu lápiz y yo lo cago en tacos del tiro. Entonces, cojo la pilita y voy marcando. Marco. Cojo la sierra de costilla y vais cortando. Esto no te queda más remedio que hacerlo con la sierra de costilla a mano. Yo, particularmente, con la sierra de marquetería no he podido. Si tenéis sierra de mesa, a lo mejor funciona, ¿vale? Una sierra de mesa pequeñita, una proxon de esta. Os la dejo en la descripción. Yo la tengo ahí enfilada, tío. Cualquier día me la compro. Si la hacéis con la proxon, a lo mejor podéis. Yo lo estoy haciendo con la sierra de costilla. Entonces, vas cortando, despacito, procurando no partir, ¿vale? Tiene que ser una madera dura. No cojáis madera blanda. Madera dura. Vais y hacéis todo. Tienes un taco ahora mismo. Tienes un tacazo completo aquí de bigotas, ¿vale? Os saco una para que lo veáis. Tendríamos algo parecido a eso, ¿vale? Entonces, el problema es que aquí, como no hay hendidura, lo ven que resbalaría. ¿Cómo hago la hendidura? Pues tenéis que coger una lima triangular, ¿vale? No te vale, no te vale cualquiera. Tiene que ser la triangular. Y con el canto, con el canto de la lima, cogiendo los dos deditos, la bigota, le dais. Fijad lo que se tarda, no se tarda nada. Bueno, pues ya tiene una hendidura que yo creo que sí se puede apreciar. No sé si la cámara le pilla bien o no. Ahí la estáis viendo. Ahí se ve la hendidura. Tenemos la hendidura. Siguiente cosa que hay que hacer es con la Dremel o con la mini amoladora. Esto mejor que la Dremel, ¿eh? Si cogeis la Dremel, cogeis el accesorio flexible que tiene menos fuerza. Te hace falta que tenga poquita fuerza. Esto es una maravilla y valen 14-15 euros. Entonces, con esa herramienta vamos a hacer tres agujeros. Yo los agujeros lo que hago es pintarlos primero. ¿Para qué? Para no equivocarme. Lo que queremos hacer. Entonces, una vez que tenemos ocho los agujeros, con la Dremel, hacéis los tres agujeritos. Y ya está. Ya tenéis vuestra bigota. Cosas que se pueden hacer para mejorar esta bigota. Con una lija, redondearla un poquito. Yo no sé hasta qué punto merece la pena. Yo las dejo normalmente en plan... Si la puedes abombar, Pero te va a hacer falta el torno, yo creo. Es mucho mejor. Con eso, construyes tus bigotas Y ya está. Ya colocarlas en el barco, ¿vale? ¿Cómo colocamos las bigotas en el barco? Bueno, aquí el tema fundamental es que la distancia Entre unas bigotas y otras tiene que ser siempre la misma. ¿Para qué? Para que sea agradable estéticamente. Yo he estado viendo barcos de verdad Y realmente no están a la misma altura. Es decir, un barco de verdad no tiene a la misma altura Conseguirnos otra misma altura es complicado. Pero bueno, se puede hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Colocamos la bigota de abajo. Que normalmente va cogida con un hierro. Lo cogemos y la colocamos. ¿Vale? Esa la tenemos fija. Preparamos el ovenque Y cogemos la bigota de arriba Pero no queda tenso del todo, ¿vale? Vamos a tener que ajustar. Y ahora, con dos clips Como un clip Un trocito de metal Duro Vamos a hacer la distancia, ¿vale? Entonces Te va a quedar Oh, Dios Yo es que lo hago abajo Para que me engañar Yo me hice una tablilla con dos pinchos y fuera Pero la verdad que con los clips Mucho mejor Bueno, la idea Es que con metal Vamos a hacer dos piezas Así ¿Vale? Cuanto más duro sea el metal Mejor para que no se te deforme Darle el angulito bien Y queremos hacer algo parecido A esto ¿De acuerdo? Dos iguales ¿Por qué? Porque ahora vamos a poner En cada agujero de la bigota Los dos superiores Metemos uno Y metemos otro Conectamos la de arriba Los dos inferiores de la de arriba Uno Y el otro, ¿vale? Entonces queda la bigota A esta altura exactamente ¿Vale? Una vez que tengamos la bigota A esa altura Vamos a coger el ovenque Y lo tensamos ¿Vale? Esto es de metal Esto no se va a deformar Entonces el ovenque va a coger Toda la tensión Que vosotros queráis Una vez que tengamos esto hecho Cogemos el ovenque Y lo fijamos Echáis esta gotita de ciano Lo atáis bien Lo que hagáis, ¿vale? Normalmente Una vez que lo tenemos Ya podemos quitar Se va a caer Se va a mover No pasa nada Porque cuando ya cojamos después Y pasemos los cabos Para unir las dos bigotas ¿Vale? Va a quedar a la altura ¿Por qué? Porque la altura Te la ha marcado esto Esta distancia A la que te va a marcar La altura Entonces aquí decide Que lo quieres más pequeño Pues bueno Lo haces más pequeño ¿De acuerdo? Esto lo puedes configurar Como quieras Es interesante Que sea hilo duro Hilo de metal ¿Vale? Que no uséis Cobre O algo blandito Esto es latón Si usáis latón Es suficientemente duro Si podéis conseguir un clip De los de papel También son duros La idea es que esto No se deforme Cuando tú hagas La tensión De lo ovenque ¿Vale? Tensión a lo ovenque Lo que te haga falta Te asegura Que el palo No se doble Conforme tú tensionas Y Y ahí está No tiene mucho más misterio Realmente Es un tostón También os lo digo Yo lo que he hecho Más o menos Es colocar Colocar el primero Y ya visualmente Más o menos Mantener la línea Con los demás ¿Alguno se te va arriba? ¿Se te va un poquito abajo? Sí Sí Esto es la forma buena De hacerlo Pero es muy lleno De trabajo también Tiene su rato Hacerlo Lo podéis echar tranquilamente Si lo hacéis bien Sus diez minutitos Sus diez minutitos Por ovenque Echáis ¿Vale? Pero bueno Después el resultado Queda perfecto Yo aquí en la pinta Y no queda mal Lo que hice Fue poner una tablilla De madera Y Y dos clavitos Un clavito Y que marque la distancia ¿Vale? Puse lo ovenque Y ya está Y ya tiene la altura Tensas Y ya después Puedo poner lo que une Hay otra forma De hacerlo También Realmente lo hagas Como lo hagas Tiene su trabajo ¿Vale? Pero bueno Es una cosa Que está ahí Otra opción Otra opción Es dejarlo Sovenque De forma Que después Pueda ajustarle Las tensiones Si hace falta ajustar Yo no he sido capaz De encontrar La forma De hacerlo Para que se pueda Soltar el nudo Que he hecho Y ajustar tensiones Es decir Si lo dejas suelto Para que se pueda Soltar el nudo Se te mueven Yo al final Ya he optado De verdad Por una vez que hago Las cosas Bloquea con ciano Y ya no se mueven más Porque si no Es que no No avanza No avanza Está dándole vuelta Todo el rato lo mismo Pues nada Señores Espero que os resulte útil Cómo colocar las bigotas Cómo hacer las bigotas Ya veis que Se hace en un momento El problema es que Cuando tienes que hacer las bigotas A lo mejor tienes que hacer 70 o 80 Entonces Mantener la perfección Y mantener las ganas En 70 o 80 bigotas Es lo complicado Es lo complicado Hacer una bonita Es súper fácil Pero El problema es eso Una opción Que no hemos hablado Es comprarla en Aliexpress Podéis comprar Todo este tema En mototenía En Aliexpress El tema es que Es súper caro Es decir Te compras las bigotas A lo mejor 10 bigotas son 6 euros De los chinos Es que te hacen falta Por ejemplo La perla negra Lleva más de 50 50, 60 Yo que sé Las que lleva Lleva una barbaridad Si las tengo que pedir Se me puede ir Tranquilamente 45 euros En bigotas 45 euros En bigotas Yo no sé En vuestro país Pero en el mío En el mío La mujer me calienta Así que nada Nada Que lo dicho Espero que os haya gustado Dadle al like Si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos En más Las sesiones De vueltas Preguntadas ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!